Hola chicos y chicos rojos y rojas, espero que estén muy bien, espero que estén demasiado bien porque hoy les diré a cómo conseguir un skin de Minecraft, de launcher, así como la mía miren, está muy chida, yo soy el chico rojo, hola, no conocemos por primera vez si eres viejo, gracias por suscribirte, si eres nuevo, bienvenido a mi canal bueno, y pues hoy les voy a enseñar a cómo conseguir mi skin como ya les dije, como ya les dije, pues ya saben, les daré a conseguir mi skin muy fácil y rápido pero también les digo que hay unas cositas que no sé si ustedes las tienen que leer le impidirá completamente imposible conseguir la skin y perdón si el juego se me está lajeado o todo ese tipo de cosas perdón chicos, perdón bueno, lo primero que vamos a tener que hacer es si no agobles, así que nos vamos allá vamos agobles y bueno chicos, ya que estamos aquí, tenemos que buscar Tel Launcher, aquí está, tenemos que buscar Tel Launcher ok ya que busquemos Tel Launcher, tenemos que buscar la página oficial de Tel Launcher donde llegamos por el Minecraft Tel Launcher y tenemos que irnos a nuestra cuenta, ustedes se la tienen que crear, como ven aquí está mi chida mi chida y les dejaré unas páginas que es donde ustedes pueden elegir su skin vamos a la página la primera página esta página les ayudará a conseguir una script chida como desde conseguir un pato chido, una chica chida y bueno todo este tipo de cosas, aquí están las mejores skins y aquí es donde yo conseguí la mía, miren aquí está entre varias que hay, super chida, super cool chicos así que les dejaré esta página segunda página vamos a la segunda página esta, esta si tiene muchas, pero muchas, muchas esquinas es que se las recomiendo, pero esta también es chida así que bueno, no lo sé, ustedes decidan cuál le gusta más aquí hay muchas variedades, porque hay muchas más páginas claro, no solo hay una aquí vienen muchas, más de mil skins sin decir nada vienen muchas skins, por serás, a ti te gusta hacer un like y tu canal, etc, ese tipo de cosas o si te gusta el diamante y esto es tudo y no solo eso, sino que también puedes ponerle grandes como por ejemplo no, no, ustedes después de lo que quieran yo como por ejemplo, le diré la mía esto, me gusta mucho y ustedes le van a dar, le van a tener que dar a descargar yo le voy a descargar y se tienen que ir a la página que les mencioné no sé si se lo han abandonado, pero ya tienen que yo creo que no quiero meter ahora, tienen que irse a donde dice acá yo lo tengo en inglés, pero es la segunda la segunda ok, ahora tienen que buscar la foto que acaban de descargar de su skin la ponemos y ya miren, se me acaba de actualizar la skin ahora 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 espérense, denme voy a salir de mi 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 bueno chicos, ya que estemos aquí en minecraft lo único que vamos a tener que hacer es entrar al juego pero antes les tengo que explicar la cosa que les dije que viene a un esposo que tal vez ustedes no lo dejaran hacer miren, espérense, ya me asomaron la pantalla miren, acá si su nombre está en blanco y no tiene eso, déjenme decirle con mucha tristeza es que no lo pueden, no lo pueden, no pueden tenerlo aquí, es imposible ustedes busquen un tutorial de como tener estos cositos que les dejara un crack les dejare un crack que solo explicara un poquito más así que bueno lo único que van a tener que hacer ya aquí ya le van a tener que entrar le van a tener que darle a entrar al juego darle a ok esperamos unos pequeños momentos de hacer un corte y bueno, cuando ya se me habrá advierto el micrón vamos a ver y bueno chavales, ya estoy aquí así que vamos a meternos a cualquier yo lo voy a dar a cargar aquí así que esperemos que no cargue el juegazo vamos a cargar rápido si les aparece esto de su, aún no su team pues tranqui, solo le está cargando la team y pues conseguido chicos hemos conseguido nuestra team de minecraft espero que les haya servido y les haya ayudado apoyen chicos, porque estos videos no son fáciles de hacer bueno, un poco fácil pero en la habitación, no mucho que digan así que bueno, nos vemos en un próximo video ya saben, cuídense, comando fácilmente nos vemos en un próximo video espero que les haya servido el tutorial y... adiós nos vemos adiós bueno, ahora sí, chao chao adiós, nos vemos